No soy un pulano con la lágrima paz y besos que se quejan solo por vicio Si mi vida vida se deja yo le vendo mano y si no aún excita mi oficio Y como además sale grande y soñar y no creo en la reencarnación con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Acapón en Chicago, legionario en Melilla, Vítor en Montparnasse Mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nuevo Orleans El poder de Sodoma, deportado en Siberia, tután en un areno Policía, miembro, patrificador de la feria, quitanito en Jerez Caúr en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, piroporte me toca Suspezo en religión Confesor de la reina